wey es estamos aquí en una cápsula muy especial porque por fin nos visita miguel serrer y todos los todos los comer todos los programas te menciono porque siempre portamos una prenda tuya aquí con nosotros y es un placer tenerte aquí cómo estás cómo estás muy bien muy bien cuéntanos qué viene para esto nuevo la moda es moda para caballero para los que ellos que nos acuerdan que hemos mencionado durante todos los programas se acuerdan no tienen retención mental este es moda para caballero cuéntanos qué viene para esta temporada que ya viene el calor tijones muy loco cómo le haces mis respetos pues me quebró la cabeza en cuestiones de estampado ya saben el color a todo lo que da ahora si venimos con bastantes neones florales este ahora sí más como fichas cosas más atrevidas por ejemplo algo así este aparte que es como que el clima de aquí no es como muy accesible ya desde la mañana se hace un frío en la tarde y haciendo calor y la noche me imagino que nos vamos a volver a morir de frío si es que no llueve otro día digo pero ahorita lo que viene es esto en lo que es cuestión de temporada de color es lo fuertes a los fichas los rosas no a veces un poquito caballeros no les pasa nada total si no les gusta no lo vuelven a probar y ya está como cuando probamos la cheve ya después de que lo pruebas enamoras sí hay no yo he visto muchísima gente que trae esos tipos colores y mucho mucho ficha mucha cosa y la gente se ve bien padre no es cuestión fíjate me pasó algo muy chistoso porque traía una de tus prendas precisamente y una niña chiquita también señores no le enseñen esos asesinos me vio porque tenía muchas florecitas y dice pero tienes una camiseta de niña y yo le dije no mija hay que explicarles a los niños que las flores no son especialmente de las mujeres no porque luego crecen así mal pero está muy de moda a mí me encanta y me hice una línea de ropa interior la acabo de lanzar lo que es mi ropa de línea de ropa interior está me preguntó ahorita oye esto que es traje de baño le dije no aunque hay una diferencia de ropa interior y cree o lance una línea de ropa interior pero para deportistas cuál es la diferencia estas son telas de licra sumamente flexibles y absorben y se secan inmediato evitando rosaduras cosas para los por eso que es corredores ciclistas gimnasio nos vamos muy lejos trato de que sea cómodo para mis clientes se ven padres y son cómodos y son prácticos hemos estado viendo imágenes de la colección que traes de ciertos productos que traes para este verano loco son peligroso miguel siempre es un placer tenerte con nosotros y que es siempre estés innovando porque está bien padre que más viene aparte bueno obviamente luego vas a sacar la colección otra vez para invierno y este y quiero que nos vuelvas a platicar que viene porque ahora vienen las flores vamos a ver qué viene después claro que sí la ropa interior es de todo tipo todas las tallas todas las tallas voy a sacar nueva en dos semanas busquen en la página ya sea en instagram o en la página de facebook ahí pueden ver todos los productos desde las playeras los calzones y voy a sacar una línea de tirantes y unos que es sujetador de camisa ah ya los he visto estamos padres obviamente nos vas a venir a mostrar nos vamos a tener que ir a continuar con este programa y me da mucho gusto que estés aquí síganlo de verdad en todas las redes sociales si lo más importante se los voy a mencionar si van a su estudio y hay algo que les encanta pero no les queda tal cual el merengue se los arregla y se los deja al gusto excelente miguel muchas gracias por venir nosotros continuamos con guan weis chau